Como si nada Así se fue pasando su mirada Tuvimos que ocultar lo que pasaba Quise ignorarla Pero su risa ya me desarmaba Y yo traté de serle fiel a la mañana Quisiera de una vez Gritar las cosas que callé Y aunque esto sea una locura Quiero entregarte mi luna Quiero tu boca besar Quiero volverte a encontrar Y aunque esto sea una locura Me hace reír su ternura Sin ti se frena la tierra No brillan ya las estrellas Yo no comprendo ¿Por qué te me apareces en los sueños? ¿O por qué quiero tener lo que no puedo? Creo que ahora entiendo Yo entré a tu corazón de pasajero Y yo sé que para ti Fui solo un juego Hoy tengo que aceptar Que me haces falta y que en verdad Aunque esto sea una locura Quiero entregarte mi luna Quiero tu boca besar Quiero volverte a encontrar Aunque esto sea una locura Me hace reír su ternura Sin ti se frena la tierra No brillan ya las estrellas Y aunque esto sea una locura Una locura Yo quiero que sepas Yo quiero que sepas Que no me olvido de ti Que no me olvido de ti Yo quiero que sepas Gracias por ver el video